¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Realmente sí que hay una resistencia enorme por mi parte a pasar por la salida del anonimato. Ya sabes que yo en segundo plano me siento muy a gusto, muy cómodo, muy confortable, pero estar exponiéndome, aunque sé que es exactamente lo que tengo que hacer, me cuesta un montón. Y ha habido, ya te digo, resistencias de todo tipo, físicas, técnicas, de los que quieras, imagínate, ahora mismo está habiendo. Sí, bueno, pues es igual, lidiaremos con todo ello y ya está. Bueno, encantado de que estés aquí. Y les iba a estar comentando, presentándote un poco al resto, para decirles que eres sanador energético, canal crístico, viajero astral, bueno, tienes el completo de todas las, lo que son las habilidades psíquicas y conocimiento del mundo invisible. O sea, que también me apetecía que mi comunidad de gente que más o menos me va siguiendo, que te conociera y que viera un poco, pues también un poco de qué eres capaz. Ahora, que te dedicas a, bueno, sobre todo, entiendo que principalmente al tema de la sanación energética, también específicamente al tema de la kundalini, me gustaría, si quieres, por arrancar con algo, que nos expliques un poco qué es lo que haces con la terapia o sanación energética, qué es la kundalini, incluso para el que no lo sepa, un poco, que nos expliques a qué te dedicas, qué es lo que haces en tu día a día, en tu trabajo. Mi día a día realmente es muy entretenido porque paso de una frecuencia a otra frecuencia, es decir, trabajo con energías, sí, pero son energías que en un momento dado pueden tener mucha diferencia entre unas y otras. Por ejemplo, la energía de la kundalini es una energía que es la, por así decirlo, toda la creación parte de esa energía, es la energía de la creación, mucha gente lo dice, es la energía sexual, no es tanto lo sexual de la sexualidad que también se activa, pero es a través de esta energía que se crea el universo del tiempo y el espacio, el universo conocido, que luego si quieres podemos hablar de qué es todo esto, porque yo creo que hace falta un poco de esquema, que hay mucha gente perdida y este espiritualismo de New Age es como si siempre te vienen, gana un millón mañana y ya está. Y no, no es eso. Entonces, ¿qué tenemos? Con la energía de la kundalini nos enfrentamos a una toma de contacto directa contigo mismo, es decir, es la energía que mayor poder de desigmatización tiene. ¿Qué quiere decir con esto? Que te lleva a tu genuinidad de una manera rápida, rápida entre comillas, vamos a poner, porque cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su camino, pero sí que es cierto que la ayuda es tremenda. No es lo mismo una persona que tiene mucho trabajo por delante con una persona que ya lleva mucho trabajo. Eso que dicen de alma vieja, alma nueva, no es así, todas las almas tienen la misma fecha de manufactura, por así decirlo, pero sí hay almas más experimentadas y menos experimentadas. Y en el momento que se crea la división, por así decirlo, unas escogen una, digamos, una de las polaridades y de hasta la otra polaridad, pues tenemos un abanico entero de distintas frecuencias en las que cada uno se posiciona. Depende de dónde esté posicionado, su camino es más largo o más corto. Pero la manufactura de todas es la misma, total, que esta energía lo que hace es llevarte a ver realmente qué eres tú, qué deseas tú, tanto de ti mismo como de la vida, y empiezas a desengranar y desmigajar ese personaje que te has creído en base a lo que los demás esperan de ti. Ya sea familia, ya sea sociedad, ya sea cultura, ya sea religión, cualquier cosa de las que hoy en día te adoctrinan sin darte cuenta. Entonces, dejas de ser tu yo genuino para ser lo que se supone que es normal o lo que se supone que los demás esperan por ti. Porque en un inicio, eso que dicen que no tenemos ego, el ego está desde el principio, no toca el cuerpo a ego, pero sí que pasamos a ser como esponjas. O sea, ya desde el útero empezamos a adoctrinarnos en base a las creencias de nuestra madre, nos las traspasa. Más adelante, llegado hasta los seis años, realmente no somos nosotros, somos lo que son nuestros padres. Y si a nuestro padre le encanta el fútbol, hay muchos números de que te guste el fútbol. Y si a tu madre, yo qué sé, odia los coches y les tiene miedo, un pánico enorme, hay muchos números de que tú también estés ahí. Entonces, esta energía lo que hace un poco es sacar capas y capas, como si fuésemos una cebolla de qué eres, qué no eres, para ir definiéndote y llegar a tu punto más genuino. Y evidentemente, la Kundalini y la consciencia es exactamente lo mismo, si sube uno, sube la otra. Con lo cual, a mayor consciencia, mayor conocimiento y mayor visión de la jugada, también te ayuda mucho a comprender qué eres, dónde estás y a no reaccionar a lo que te envuelve, sino a aprender a accionar. Pasas de ser, como el que dice, la víctima a ser el creador. Cada uno con su proceso, cada uno en su camino. Estarán los que ya estén en un punto y los que no lleguen a ese punto en tres vidas. Pero cada uno recibe lo que tiene que recibir ahí. Es interesante, yo desde la perspectiva de la astrología, que al final no deja de ser la rama principal, lo asemejo mucho al elemento fuego. Y de hecho, a veces la Kundalini también se experimenta o se vive como un fuego que te va recorriendo. He entendido el fuego como el elemento de la autenticidad, el elemento del espíritu, el elemento de aquella parte que no está condicionada por la cultura, condicionada por la herencia familiar, condicionada por los aprendizajes, sino que es la parte más innata, más espontánea, más inmanente, la más natural. Y es aquella la que entiendo que está estimulando, ¿no? Para poder diferenciarla de todas las estructuras adicionales o capas adicionales que se van agregando a medida que arrancamos el periplo encarnatorio o que nacemos en una cultura o en cualquier otro lugar. Entonces, para mí, por lo menos por lo que entiendo que estás describiendo, tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos en la astrología el elemento fuego, el sol, que además me consta que tienes mucho fuego en carta y también es natural a cierto punto que tomes ese tipo de terapia como uno de los epicentros de tu camino de vida, es encontrar la autenticidad del ser y tratar de desmascarar todos los agregados culturales y toda aquella adherencia que crea muchas veces un personaje que es impostado, que está totalmente condicionado por las enfermedades de los demás y que finalmente lo que está haciendo durante su vida es tradicionarse constantemente, sea por complacer, sea por encajar, o sea como sea, o sea que es un tema interesante y no sé si quieres agregar algo más al respecto o quieres comentar ese tema que habíamos hablado antes de empezar la charla, de hablar del inicio, de cómo también empieza todo, que también es un tema muy de elemento fuego, que es cómo se genera esto, de qué va este juego, este simulador, esta matrix, esta encarnación, qué es esto, de qué va todo esto que era el título de la charla. Claro, es que aquí ya aparecen un montón de terminologías que deberíamos empezar a aclarar. Por ejemplo, mencionas Matrix, la matrix cree mucha gente que se limita a este mundo, ni de lejos. A ver, voy a mirar de... a ver cómo lo bajo y además me acuerdo que la primera vez que nos vimos tú y yo me dijiste, tú vienes un poco a bajar el cielo a la tierra en lo que a información se refiere, esquematizando y dejándolo muy llano para los demás. Lo que pasa es que cuando la mente deja ese punto de... es como una transición de la mente concreta a la mente conceptual, pasas a entender muy bien los conceptos, pero necesitas una especie como de traductor simultáneo para pasar eso aquí. Entonces, voy a tratar de hacerlo en terminología que si, por ejemplo, si digo Dios y Cristo queda como muy... de la iglesia cristiana apostólica, lo podemos cambiar por fuente e hijo en un momento dado, ¿vale? Empezando, deberíamos empezar por el principio. El principio es la fuente, ¿vale? La fuente, dos de sus propiedades, de las muchísimas que tiene, que es inmenso, son... se expande... y aparte de esa expansión, lo que tiene es la facultad de crear, una y conlleva a la otra. Entonces, cuando Dios se expande a su ser en su ser, podemos decir que esa expansión la podemos empezar a llamar Cristo o el Hijo, ¿vale? El Hijo es exactamente igual. La única diferencia que diferencia al Padre del Hijo es que el Padre ha creado al Hijo y el Hijo no ha creado al Padre. Entonces, tiene exactamente la misma particularidad, las mismas atribuciones, es exactamente igual en todo. Bueno, ya tenemos al Padre y al Hijo. El Hijo, como tal, también se expande y expande su ser en su ser. El Hijo muy bien las palabras, su ser en su ser. Entonces, en esta, digamos, expansión, hay un momento dado que se generó una idea, digamos, absurda, una idea loca, una idea que no tiene sentido a ninguno. Pero es una idea de la que olvida reírse, ¿vale? Porque sí hay risa ahí. Es una algarabía, es de otra forma, ¿vale? Pero pues, dejándolo en un idioma aquí 3D, terrestre, que no sé si podamos entender, es una idea loca en la que olvida reírse. ¿Qué pasa? Esta idea no es más que la idea de que tal vez pueda separarse de la fuente. Al no reírse perdura de una manera en él que genera algo ya más serio. Si bien es imposible la separación, porque la unicidad es eterna, como su palabra indica, que es la más cercana en nuestro lenguaje, que aunque el lenguaje sea un símbolo de símbolos, está ahí para que nos podamos entender. Si bien es imposible, en el sueño ilusorio de la mente del hijo, sí se da, sí se crea. Entonces, ahí ya empieza, digamos, el problema. ¿Vale? Y ahí ya tenemos el drama. Coño, me he separado. No se da cuenta que está en un sueño, que es la ilusión dentro de un sueño, pero la ensoñación, como tú bien sabes, puede ser igual de real que la realidad. Pese a que ahora ya mismo estamos en ese sueño, cuando soñamos, muchas veces, a no ser que estés ya muy entrenado, eres incapaz de reconocer si estás soñando o estás en una realidad, vamos a ponerle comillas a esa realidad. ¿Qué pasa? Ahí ese punto ya es cuando entra la división de la mente. Ahí ya tenemos tres factores. Realmente no es una división, son cuatro, ¿vale? Pero explicar los detalles de las cuatro es algo que tendría que escribirlo, porque es muy denso y me cuestaría un huevo transmitirlo ahora con palabras. Pero entonces llegamos ya al punto que es el que se ha separado, y le pongo él como si fuese un personaje, ¿vale? Para que sea más fácil. Es el que se ha separado y ya aquí entra una división. ¿Qué división mental es esta? Por un lado tenemos el ego, que es la creencia de que me he separado de la fuente. Tenemos al Espíritu Santo, que es el recuerdo de esa unicidad divina, que si bien es eterna en ese momento, es un recuerdo, porque si algo tiene un miedo es que te enajena, es que te ciega. Y luego tenemos una tercera parte en esa división mental, digamos. Esa tercera parte es la que decide en qué mente me posiciono o qué frecuencia de las dos me pongo. Realmente, si al ego lo sintetizásemos del todo, es un miedo, es el miedo. Y si el Espíritu Santo, ese recuerdo de la fuente, lo sintetizásemos hasta la última unidad, nos queda el amor. Ya son opuestos, ahí ya tenemos una dualidad, ya hemos empezado con la dualidad. Esto viene de lejos. No es aquello de, no, la dualidad está quinta, está sexta, está séptima, no, ¿para dónde llega el octavo? Ya no hay dualidad. Los cojones. La dualidad está desde el inicio. Desde el inicio de la creación. Creación que no es real. Pero bueno, vamos a llegar a eso. Al final es un sueño, pero hay que entender un poco de qué va. En el momento que nos creemos la ficción de ese miedo que no deja de ser el ego, vamos a poner el personaje de el ego y nosotros, ¿no? En el momento que nosotros, como hijos de Dios, nos creemos al ego, entramos hasta el cuello en su engaño. Entonces, ¿qué hemos hecho con la facultad que tenemos de crear? No hemos hecho más que crear el ego. Pero claro, un ser en esa dimensión, en la antimateria, creando algo, le está dando una serie de facultades que son la hostia, el ego por sí mismo. Es como una inteligencia artificial. Razona, sabe de su existencia, pero en esa misma sabiduría de su existencia, entiende la fragilidad de esta. Y la fragilidad radica en que simplemente la elección del hijo es lo que lo ha creado a él. Por lo tanto, si el hijo cambia de opinión, él deja de existir. Y aquí es donde teme por su subsistencia. Para que esto no se dé, para que el hijo no cambie de opinión, el ego tiene que crear, digamos, un plan, un plan, algo maquiavélico. De alguna manera tiene que convencer al hijo que se desprenda de la mente. Porque dice, vale, yo he sido creada a través de la mente, a través de la mente me puedes crear. Es decir, no soy nada, vengo de la nada, me han creado, pero tal como me crean me pueden dar pasaporte. Aquí es cuando entra, digamos, la parte más hija de puta del ego. Y dice, vamos a ver, muchacho, te has cargado en la onicidad. Has traicionado a tu padre. Eres un pecador. Ya entra aquí, ya en juego, un término que no existía en el diccionario del cielo, por así decirlo, ¿no? Que es el pecado. Hostia. Claro, si eso es pecado, porque has renunciado a la onicidad, y has dado la espalda al Espíritu Santo, porque claro, en el momento que toma una decisión, cuando decide creer al ego y no al Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo no puede dar veracidad a algo que no es real. Con lo cual el Espíritu Santo, como hace la fuente, porque el Espíritu Santo, digamos, que es el recuerdo genuino de la fuente, es como tener la fuente, aunque no esté presente, es que ni se puede resistir, ni puede tomar acción en ese momento, porque entonces le está dando una veracidad a algo. Si te resistes contra algo, le estás dando crédito a ese algo. Con lo cual el Espíritu Santo ahí lo que hace es mantenerse en silencio y emanar el amor incondicional que emana la fuente. El ego está ahí, como Pepito Grillo, dando por saco constantemente, con lo cual acabas metiendo el foco de atención a ese ego. Estamos aquí, estamos jodidos porque realmente, hostia, hemos pecado, ahora es como que ya nos percibimos, y digo nos percibimos porque nos incluye, o sea, somos todos parte de eso. Nos percibimos como un individuo separado, un individuo en pecado, y lo que era un sueño, porque hemos hablado de que esto no deja de ser la ilusión dentro de un sueño, pero claro, ese sueño, con esos términos nuevos, me he separado, hay pecado, de eso no pasamos a pesadilla, ¿vale? Esa pesadilla empieza a calar de una manera atrozo. Cala de tal manera que el ego ve su oportunidad, dice, vale, bien, esto ya lo tengo acojonado, y voy a rematar un poco la faena. Entonces es un poco como, si has pecado, te castigas. Porque lo que tiene el pecado es que se debe castigar. Y eso está en todas partes, ¿no? Como que dice, eso lo sabe hasta Dios, cuando Dios es solo amor. Pero bueno, en ese momento estamos trabajando con el sistema de pensamiento del ego, que es un pensamiento enajenado totalmente, o sea, es el miedo pensando. Y el miedo no tiene ningún tipo de base de lógica, pero sí es un superviviente nato. Entonces, si hay pecado, hay castigo, si hay castigo, hay miedo. Y admitemos el miedo ahí, el hijo comprende otro término nuevo para él, que es el miedo. O sea, ese diccionario que solo tenía cosas magníficas, por así decirlo, empieza a tener ya motitas negras muy jodidas. Muy jodidas al punto de que sufre. Y como sufre tanto, y la única voz que realmente está escuchando es la de ego, pues llega un momento que en desesperación le dice, bueno, tío, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Porque estoy fastidiado. Y ahí es cuando el ego ya, como que aquí dice, remata la faena, ¿no? Entonces le dice, a ver, tú te has separado desde la mente. La culpa que hay en ti radica en la mente. Lo que tienes que hacer es sacar la mente de ti. ¿Cómo hago esto? Si esta es la solución, entonces dice, proyectala afuera. Y en el momento que tú proyectes la mente, esa culpa también se proyectará. Y el castigo, porque el único castigo que te puede venir es a través de la mente, porque es el único que te une, por así decirlo, es la única vía de comunicación que tienes con el padre, al que has traicionado, es la mente. Con lo cual, el hijo dice, hostia, pues sí, esa es la solución. Fíjate que aquí el ego lo que está haciendo es proyectar su propio miedo en el hijo y el hijo proyectarlo en el ego. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola, se hace en un binomio, ojo, no. En este momento son el equipo, son el dream team, son compitruenos. ¿Qué pasa? Cuando una mente que está fragmentada, que por orden hemos dicho que tiene separación, individualidad, pecado, culpa, miedo a la muerte, cuando esa mente proyecta todo eso por fuera, es una mente que es fragmentada, está proyectada por eso fuera, entonces lo que genera es un universo con absolutamente las mismas características que es donde estamos ahora, que es el universo del tiempo y el espacio. Entonces, es un universo que ya nace, por así decir, no voy a decir maldita, ni muchísimo menos, pero un hijo de oído de transitar. Ya es un universo incómodo, incómodo para todos. ¿Qué pasa? En ese universo el ego siempre está buscando la división. Cuanta más división, cuanta más profundidad, cuanto más se baje la vibración, más lejos estará de la fuente. Con lo cual, más lejos estará de que el hijo pueda entender a la fuente y volver a casa, por así decirlo. Nunca ha salido de casa, nunca se ha dividido, pero sí está en una ensoñación y dentro de esa ensoñación ha generado todo esto. ¿Qué pasa cuando la mente, una mente que está fragmentada, proyecta afuera lo que es el sistema de pensamiento del ego, que es un sistema de pensamiento de división, culpa y miedo, de supervivencia, lo que pasa ahí en ese momento es que en ese universo es como que explota y se divide en cientos de miles, de millones, de billones de piececitas. Todas esas piececitas, esa es la filiación. Esos somos nosotros. Pero hay una cosa y es que si bien todos compartimos la misma esencia y en esencia somos lo mismo, y no es que solo seamos lo mismo, sino que es que somos uno, la percepción no es esa, la percepción es la de separación. Y sí que se da algo que hasta ahora no se había dado, y es que cada pieza es distinta a la otra. La parte dice, todos somos iguales dentro de la creación, siento decir que no, que todos somos diferentes. Todos tenemos nuestros atributos, todos tenemos nuestras cualidades. Está muy bien repartido las cosas como son, porque el ego, aunque el ego no se dé cuenta, por mucho que huya, el ego en sí mismo es un caballo de Troya, porque de lo que no se puede deshacer nunca es del recuerdo de la fuente que hay en el hijo. Ese recuerdo está ahí. Sí que dentro del sueño es complicado llegar a contactar con ese recuerdo, pero por mucho que el ego cree, por muchas divisiones que quiera montar, por muchas subdivisiones que quiera generar, por muchos sitios donde quiera profundizar para esconderse, por mucho que quiera, no le queda otra que estar generando, realmente quien genera, somos nosotros, pero en base a todo ese sistema de creencias, pero estamos generando con ese recuerdo, que aunque no sea consciente está ahí, y es por eso que nunca, nunca, nunca un sistema se puede ir como este, a tomar por saco, porque siempre tenemos el comodín, que es nuestro recuerdo con la fuente. Así que básicamente, espero que se haya entendido, ese es un poco el principio. Da para 70 directos, y aún así nos quedarían más cortos, pero así en dos patadas, creo yo que lo más rápido sería eso. Quizás esa es la esencia del juego, tal y como lo planteas, tanto de esa trínada, de esa triada inicial, siempre tienes todas las posibilidades, o sea, o regresas a la fuente, o te sumerges en el juego, o basculas entre ambos, pero esos principios dan lo que es la naturaleza, lo que es un juego, por eso se parece mucho a la estructura de un juego, en el que hay diferentes tipos de metas, diferentes maneras de jugar, reglas de juego, penalizaciones, premios, castigos, pero en definitiva, es experiencia, si la fuente se desdobla inicialmente, es precisamente para experimentar, y para jugar, y siempre desde esa perspectiva, todo está entre comillas bien, porque todo está permitido, y al final lo que busca la conciencia a sí misma, es una experimentación, una inmersión, en una experiencia, que a unas sabiendas de que es ilusoria, es más entretenida, por así decirlo, que el vacío eterno y la vacuidad, o sea, que por eso, desde el punto de vista, por lo menos, para eso estamos aquí jugando. Aquí, aquí creo que debería introducir, no, no, una corrección, porque no me gusta llamarle correcciones, pero la fuente en sí misma, no necesita experimentarse a sí mismo, quien necesita experimentarse a sí mismo, es el hijo, es el hijo, ¿por qué? Porque ha adoptado una serie de, de cualidades que no son suyas, y entonces, todo este juego empieza con el, ¿qué pasaría si? Sí. Entonces, realmente, lo que estamos haciendo aquí es, experimentarnos a nosotros mismos, en el que pasaría si, para darnos cuenta que no pasa absolutamente nada, porque nunca, jamás ocurrió nada, la fuente no se ha desdoblado, no somos uno con la fuente, pero sí que esa ensoñación, se aprecia como un principio de desdoblamiento, y con el engaño, por así decirlo, del ego, de ese desdoblamiento, pasamos a una separación, pero realmente la fuente en sí misma, no se separa nunca del hijo, ni el hijo de la fuente, pero sí, será eso. Luego tenemos la otra versión, la otra versión, que es la real, todo lo que he contado, es la versión desde nuestro, desde nuestra perspectiva, desde nuestro prisma, la versión auténtica, es que esa idea, en el momento que se genera, no tiene ni un instante, en el que ya se ha corregido, pero ¿qué pasa? En el momento que, que el ego, que si bien el ego, puede ser todo lo loco que tú quieras, pero no deja de tener, una inteligencia soberbia, muy por encima de la, de la medio, mal decirlo, o sea, es un superdotado, es un Mr. Hyde auténtico, pero con una idea de superdotado, una mente muy, muy, muy potente, él lo que hace es, vale, esto que puede ser un instante, y yo desaparecería en un instante, lo que hago es generar dimensiones de consciencia, en la que las vibraciones son más lentas, entonces, aquí que tenemos creado el espacio-tiempo, lo que sería un instante en la eternidad, que realmente hay no hay ni tiempo ni espacio, ese instante per se, imagina, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero, un segundo, novena dimensión de consciencia, pueden ser cien años, en octava, y un segundo, en octava, pueden ser cien años, en séptima, y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue, es como, voy a bajar una más, y gano tiempo, voy a bajar otra más, y gano tiempo, realmente, todo esto es holográfico, no está ganando tiempo, al ser holográfico, en cada partícula está el todo, pero, en esa inajenación, en ese anhelo de supervivencia, va a inventar lo que pueda, y va a sumergirnos en lo que pueda, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial, y estos mundos virtuales, en los que, como que el que dice, nos están llevando a meter, nos quedan con unas gafas, y vives otra vida que no es la tuya, eso no deja de ser como, otro paso más, para profundizar más, para que estés ahí, y en el momento que te creas eso como tuyo, estás emulando un poco, con lo que hemos hecho hasta ahora. Es una fractalización, de los nuevos principios creadores, que hemos ido experimentando, en todos los desdoblamientos de la conciencia, a través del multiverso, entiendo que es lo mismo, estamos volviendo a replicar, la misma idea, la misma capacidad de ensoñación, y de autoproyección, pues a través de la tecnología, y por eso se pueden crear videojuegos, mundos holográficos, gafas 3D, estamos exactamente en lo mismo, por el rato, pues recreando fractalmente, ese principio creador, que de hecho, pues se puede expresar en todos los niveles que quieras, en todas las dimensiones que quieras, en todos los tiempos que quieras, pero en el fondo es lo mismo, lo bueno, es que a partir de lo microscópico, podemos deducir lo macroscópico, viendo como algo se expresa a pequeña escala, puedes deducir la gran escala. Exactamente, exactamente, es el principio de la holografía, lo que es el mínimo es el máximo, lo que es dentro es fuera, lo que es arriba es abajo, entonces, esta experiencia que estamos teniendo todos ahora, vamos a coger una piecita, de ese cristal que se ha roto, si la miramos de cerca, hay piezas, porque en el momento que nos creemos al ego, no nos lo creemos al 100%, siempre hay un punto de duda, ese caballo de Troya que estaba diciendo, ¿vale? Todo esto estoy haciendo una analogía para que más o menos se entienda. ¿Qué pasa? En esa fragmentación están los trocitos que se creían acérrimamente al ego y los que no. O sea, tenemos, como aquel que dice, dos polos opuestos y de polo a polo hay un abanico de posibilidades. Las almas que escogieron no creer al ego y empezaron a ver esto de una manera más acelerada, más rápida o antes que los demás, que esto no era real, que esto era un sueño, esos son los que, digamos, tienen un camino no más fácil, pero sí más corto. Porque al final, todo este juego trabaja del perdón. ¿Qué perdón? Pues el perdón de, digamos, el pecado original, vamos a llamarlo, ¿no? Es la culpa de la separación, es la creencia que nos hemos separado, que si bien no es cierto, sí necesitamos, de alguna manera, perdonarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tenemos el curso de milagros que es una auténtica joya y es algo canalizado, fue Yesha que se lo canalizó a una mujer en su momento hace mucho tiempo y el curso de milagros ayuda mucho a lo que es el perdón, pero claro, para que el perdón calentí hay que empezar por el perdón, digamos, hacia los demás. ¿Por qué? Porque si ese me ha hecho algo y yo lo perdono, yo soy un santo, soy magnánimo, soy la hostia, aunque ese sea un hijo de puta. Pero bueno, ya más o menos, por ahí empezamos. De ahí ya pasamos, digamos, al perdón hacia mí mismo. Es como, digamos, dos niveles. del perdón hacia mí mismo empezamos a entender que si bien esto es un sueño, realmente nadie me está haciendo nada porque todo es mi proyección y si nadie me está haciendo nada, no puedo perdonar nada afuera. Tengo que perdonar aquí dentro. Y el siguiente nivel es, qué coño, me voy a perdonar si nada de esto es real. Pero son niveles que hay que ir asumiendo poco a poco. Consciencialmente, cuando uno dice, no, es que estoy en quinta dimensión de conciencia, en séptima, en octava, no te van a salir antenas ni vas a brillar por la noche como un bus y luz. Simplemente, estás más cercano de la verdad, por así decirlo, y estás más cercano a responsabilizarte de absolutamente todo lo que te rodea, que al fin y al cabo es tu proyección. Desde el punto que a medida que uno se conecta con el centro, pues también se responsabiliza y asume que la creación es en definición una proyección suya. En tanto que a mayor alejamiento también es eso de echar los valores fuera, echar las culpas fuera y en definitiva vivir constante y totalmente hacia afuera. Lo que pasa, claro, mientras estamos transicionando, esto es como una verdad última que si bien se puede comprender a nivel teórico y conceptual, experimentarla, vivirla y ser acorde o congruente a ella el 100% del tiempo es complicado de narices y ahí está un poco la dificultad y de ahí que a veces uno puede absorber el concepto, luego fingir que vive de acuerdo a él y empezar a tener problemas vitales que no sabes cómo acometer precisamente porque sigues con una narrativa que no has experimentado internamente y de ahí también la importancia de decir bueno, vamos a aprender esto gradualmente, paso por paso, experimentalmente y poco a poco, antes de dar por verdaderas cosas que si bien lo son, hay que habitarlas en la práctica para poder verbalizarlas con todas las consecuencias porque si yo realmente en la práctica no me considero el creador y el único hacedor sino considero que somos todos pues cada uno hacedor, creador y demás entonces yo no puedo asumir en la práctica ni perdón de fuera ni perdón de dentro o sea que esto tiene que ir entiendo de manera muy 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 gradual Si esa gradualidad pasa por una especie de reprogramación mental a ver digamos que vamos a poner como que el ego desde un principio ha ido encriptando todo esto cada vez complicándolo más hasta llegar a un nivel de saturación de encriptación de decir vale chaval ahora sí que no tienes huevos de volver a casa porque te he puesto un puzzle que vamos que ni de coña vas a solucionar que pasa en el momento que empezamos a a usar ese perdón en el momento que empezamos a reprogramar la cabeza para entender qué es el perdón para qué sirve porque el perdón si tú y yo nos puteamos y yo salgo de aquí cabreado contigo lo que estoy haciendo es ponerte un loft con vistas en mi cabeza y vas a estar ahí eternamente viviendo porque voy a estar pensando joder Robert ni enudo cabrón lo que me acabo de hacer y eso lo voy a llevar así en el tiempo si yo te perdono imagínate que no estamos ni en el mismo país ni en el mismo continente si yo te perdono de corazón tú realmente no vas a notar una mierda que te va a importar un par lo que haga o deje de hacer yo pero yo a mí mismo me estoy liberando entonces ese es el poder del perdón el perdón es el único camino de vuelta no pero si es el que ataja más también está el no juicio etcétera etcétera o sea hay muchos caminos iba a decir muchísimos pero no hay muchos pero el perdón digamos que es el que abrevia más las cosas y el que te hace llegar antes y eso pues es un gustazo hombre sí porque ya que mucha gente experimenta un importante nivel de sufrimiento aquí pues por lo menos si quieren atacar más rápido que vayan por la vía directa que es la vía primero de la liberación interna o sea si internamente no estoy conectado energéticamente a alguien porque le tengo la deuda jugada porque quiero que devolvérsela porque necesito resarcir ese concepto de justicia que tengo según el cual tú me has puteado y tú tienes que pagar y te la tengo que devolver o te la tengo que devolver a alguien es un encadenamiento energético que puede perpetuarse en la infinitud pues cuando se la devuelvas el otro te devolverá y así infinitamente entonces personal es como decir oye mira se acabó te doy por perdonado y me libero yo evidentemente claro no es una cuestión moral es una cuestión hasta egoísta es decir te perdono porque me conviene claro y hay que atender una cosa y es que en la mente inconsciente que es la que la que alberga absolutamente todo desde el sistema del ego hasta lo que es nuestro saber por ser lo que somos la fuente porque por mucho que seamos el hijo de él no dejamos de ser de una parte y divisa de con lo cual podríamos decir de alguna manera que somos Dios y entonces todo ese saber está en nosotros la mente inconsciente sale recientemente que solo hay uno entonces así te veo yo a ti así me estoy viendo yo si yo te mando a tomar por saco y digo que eres un degenerado es porque es lo que estoy pensando de mí entonces si yo te perdono a ti en el fondo me estoy perdonando a mí aunque ni siquiera me esté dando cuenta de que me estoy perdonando o sea realmente en última instancia la mente inconsciente juega un papel vital en todo esto y ahí es realmente donde tenemos este juego ¿vale? no, no es que si voy para allá le doy dos hostias esa agresión hacia afuera no es más que una agresión hacia adentro así crees que te ven así te estás viendo tú pues depende pero así ves a los demás así te ves tú ya te digo yo que sí y cuando empiezas a responsabilizarte de todas esas mierdas y con los tiempos que corren ahora que parece que nos están puteando a nivel sociedad por todas partes con esto de que nos quieren subyugar a cosas que la verdad es que no están muy al día porque nunca veo la tele pero sí que hay mucha gente que me vino a ver porque nos atiende y demás me van contando y lo ves como se putean y hostias es que desde ese puteo no estás ejecutando absolutamente nada que vaya a favorecer el bienestar estás echándole gasolina a ese fuego o sea si yo respondo a la agresión con más agresión si a lo mejor el que venía a darme dos hostias acaba recibiendo dos hostias mías pero eso no está generando absolutamente nada bueno hacia mí entonces tengo que poner bueno a ver entonces es aquello de decir entonces ¿qué pasa? ¿toy que poner la otra mejilla? no poner la otra mejilla es de gilipollas o sea defiéndete pon las cosas en tu sitio pero no vayas a acrecentar eso al menos ¿vale? si tú tienes una queja hacia algo busca de manera constructiva ese algo que te está moviendo dentro y que tienes que trabajar tú dentro porque si como hemos dicho lo de fuera es una proyección de lo de dentro cuando cambia lo de dentro cambia lo de fuera hay mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y eran unos auténticos capullos vienen siendo unas bellísimas personas y cuando eran lo que eran tenían una serie de experiencias una serie de relaciones y su entorno era uno y al cambiar porque en el momento que tienes una experiencia de eso lo que haces es por así decirlo un refresco de lo que es la fuente al cambiar ellos cambia su entorno pasan a cuidarse más pasan a tener otro tipo de amistades pasan a tener otro tipo de actividades ¿por qué? porque si cambia dentro cambia afuera y no es que sea magia coño yo si voy por la vida y me inflo azúcar y sé que el azúcar es lo que más me gusta pero llega un día que el páncreas me da un hachazo o los riñones me dan un hachazo hostias voy a empezar a mirar no tomar tanto azúcar y si tomo azúcar al menos mirar de tomar algo para facilitar a los riñones el extraer la brilla que se crean los riñones por el azúcar y hacer que el páncreas no reaccione tanto entonces no deja de ser has tenido una información nueva esa información genera un cambio en ti y ese cambio en ti genera un cambio y fuera o sea llevado a lo más práctico a lo más burdo es un sistema que funciona y es así pero entonces si lo elevamos si lo elevamos totalmente realmente es así en todo lo que decíamos antes de la holográfica o de lo ¿cuánto diría? de lo arquetípico lo que es dentro fuera lo que funciona aquí funciona allí ¿vale? al final este juego yo siempre lo llamo juego aunque a veces sea un juego muy hijo de puta los juegos pueden serlo tiene unas bases porque como siempre he dicho por mucho que el ego cree tiene un caballo de Troya nosotros gracias a la astrología que yo no tengo ni puta idea pero tú eres una eminencia pues ya te lo dije el primer día que te di tú sabes que eres un erudito te cale enseguida lo que no cale era tu ubicación de procedencia una vez en esos trocitos porque era como que te desubicaba pero luego te ubicé bien ahora se me dio la cabeza lo que estaba diciendo es que me ha venido un mensaje para ti pero luego te llamo por teléfono y te lo digo el rayo blanco que tienes mucha filiación con él sí bueno estábamos hablando de cómo se da ese mecanismo entre el evento y el fuera que desde lo más burdo ya se puede comprender como cualquier cosa que tú accionas de dentro genera unas ciertas reacciones fuera y entonces para cambiar el mundo de fuera primero tienes que accionar diferente para que la reacción que recibes sea distinta también entonces si bien hay veces que estás pues yéndolas venir respondiendo a miles de agresiones y demás y no sabes ya cómo responder ante ellas a medida que tu manera de funcionar de accionar va cambiando va mejorando desde dónde desde dónde actúas obviamente la calidad de la respuesta también va a mejorar eso en un nivel burdo pero es que un nivel sutil funciona exactamente igual exactamente lo que emanes es lo que vas a recibir en gran medida que luego hay externalidades muchas veces difíciles de evitar te las tienes que comer pero aún así puedes mejorar siempre la calidad de la respuesta que en eso se basa al final el crecimiento personal psicológico y espiritual que es bueno pues ya que estás encarnado y que tienes que jugar una partida en un avatar con mucha contaminación intelectual por lo menos el juego está en aprender a lidiar con este avatar y saber qué se puede hacer frente a lo que inevitable te vas a enfrentar y eso comprende las leyes de la creación que están operando a través de ti tanto en lo micro como en lo macro exacto y para conocer este avatar tenemos muchísimas herramientas lo que decía antes del cabello de Troya y una de las herramientas que es la astrología va muy bien para entender tanto el avatar como los tiempos que vienen si bien el ego porque yo digo siempre de la astrología que si bien es una ciencia exacta siempre puede tener la intromisión del ego y el ego es como que tiene un comodín en la manga y bueno pues te voy a fastidiar y esta guerra que creía que por lo que dicen las estrellas iba a durar muy poco yo la hago perdurar en sécula séculorum o sea realmente tiene un poder de alterar las cosas muy grande pero así como puedo alterar ese tipo de cosas lo que no puedo alterar de ninguna de las maneras es las cualidades con las que ha venido el avatar y esas coordenadas en astrología todos los astrólogos tenéis un valor para mí enorme yo no soy capaz de entender la astrología pero ya sabes que yo para mí la gente es como un libro abierto entonces yo veo esas cosas pero que un astrólogo que pueda decir a una persona pues mira tus cualidades son estas 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 eres bueno en esto en esto esto evítalo porque realmente no es para ti por mucho que lo intentes pues no porque toda alma que viene el sistema es complicadísimo de explicar cómo está montado todo este juego pero sí que es cierto que un alma viene aquí con un plan prenatal y el plan prenatal yo siempre pongo como que es como un árbol el árbol parte de un tronco ese es tu camino y hay un momento que ramifica esa ramificación es la primera elección de ese alma después de nacer lloro o no lloro cuando me dan la hostia y de ahí vas generando y entonces si empiezas en ese tronco y puedes escoger qué hoja vas a ser la que acabes de ser si una de las de arriba que le da el sol las 24 horas bueno las 24 las 12 horas que pueda salir el sol o eres una de las de abajo que le va a dar a lo mejor al amanecer pero a la que son las 11 a las 12 ya no te da el sol entonces digamos que ese plan que yo le he puesto que es como un árbol es un plan holográfico de nuevo es algo cuántico es enorme es vastísimo nunca puede salirte del plan así que es cierto que está totalmente escrito pero en tu libro albedrío está cómo te vas a tomar las circunstancias que te hayas planeado vivenciar en esa experiencia y a través de tus vivencias vas cambiando de camino es como aquellos libros antiguos que te decían si decides entrar en la cueva pasa la número 50 y si sabes corriendo pasa la número 38 ¿no? pues esto es más o menos lo mismo solo que a un nivel cuántico enorme ¿qué pasa? esta gente de autosuperación o el que nace pobre y quiere ser rico y demás en el plan está representado una infinidad de oportunidades y posibilidades enormes o sea de hecho tú puedes tener por carta digamos una dirección pero dentro de esa dirección mientras mantengas más o menos esa dirección puedes hacer como accesorio un montón son de cosas diferentes y entonces la gente dice hostia es que mi futuro está escrito es que si dices cómo está escrito alucinarías porque realmente te da una amplitud y un juego y una gama de posibilidades que no puedes llegar a imaginarte con una mente concreta bueno es como decir tienes el bufé libre es limitado pero hay 10 millones de platos digo bueno pues si hay 10 millones de platos pues digo sí es limitado pero tampoco te lo vas a acabar todo o sea que tampoco te preocupes no te estreses pensando que estás limitado pero tardas tres meses en recorrer todo el comedor ¿vale? o sea es que no claro lo que pasa es que a veces uno se cree que tiene una especie de maldición no condena a pasar solo por un pasillo estrechísimo con tres platos digo no hay miles otra cosa es que seas capaz de contemplarlos de abrirte a verlos de hacer los pasos que tengas que dar para acceder a los otros territorios pero de hecho el potencial está allí por eso digo que vecinos y libres de Dios existen coexisten mutuamente entonces la carta lo mismo te permite una cantidad de posibilidades que no te las acabas entonces hay gente que quiere trascender la carta y bueno primero conócela y luego ya si quieres vamos a las octavas superiores a carta pero tranquilo que no te la vas a acabar no te la puedes acabar no realmente no y esta experiencia es exactamente lo mismo o sea te encuentras con seres que vienen aquí que tienen como que dice un pie ya en la iluminación y dices bueno y que coño voy a hacer yo por ti y están perdidos están perdidos o gente que son unos canalizadores increíbles y están a años luz de poder llegar a iluminarse o sea es que las posibilidades son enormes en el momento que entramos en la comparación no es que esta persona porque yo conozco la vida de quien llamaron Buda o Yeshua o lo que sea mira por ejemplo Yeshua es una de esas almas que se creyó muy poquito y realmente su tránsito fue más corto por así decirlo de la media ¿vale? pero todos tenemos un camino porque al fin y al cabo es un camino de experimentación para llegar a la conclusión de que no esta no es mi verdad mi verdad es aquella y tiene que ser desde uno mismo si no no hay manera Yeshua para que lo entiendan todo el mundo es Jesucristo ¿verdad? Exacto Jesús Jesús y lo de Cristo viene pues porque es el nombre del Padre se llama Cristo por el cristal por la pureza porque es un cristal puro si pudiésemos tallar un diamante con las dos facetas paralelas veríamos a través de él como si no hubiese absolutamente nada pero como aquí buscamos que brille pues hacemos facetas que lo que hagan es que rebote la luz de una manera concreta con una geometría concreta pero realmente un cristal es puro no hay ningún tipo de de motita por así decirlo ¿vale? entonces a Jesucristo lo llamaron un Cristo por eso mismo porque lo vieron como algo especial cuando realmente no era especial si era un alma que venía aquí a un servicio y a demostrarnos cosas que no éramos capaces de comprender en ese momento salvo cuatro o cinco porque siempre hay iluminados la gente cree que lo único que era hijo de Dios era Jesús entonces han hecho especial ese cuerpo hay que entender que el cuerpo es el bastión del ego sin el cuerpo el ego lo lleva muy jodido los planos sutiles el contenido egóico es mucho menor pero sigue estando dentro de la creación entonces ahí estamos en en un juego que hay que tragárselo sí o sí experimentarse sí o sí y llegar a las conclusiones que llegues pero sí puede ser desde el disfrute porque la gente cree que venimos aquí a flagelarnos y eso es simplemente la creencia de la culpa la primera culpa la culpa originaria y eso lo llevamos muy dentro llevamos la herida de la separación y la culpa debida a esa separación entonces el ser humano vamos a poner el ser humano nos vamos a concretar en esta raza que hay muchísimas pero para no ir a jardines que son muy extensos necesita necesita de alguna manera están diciendo cosas para ti no para se me va la cabeza pero es que no para ya no sé dónde ha estado hijo bueno estábamos con lo de la culpa bueno con el tema de la culpa original que realmente venimos con esa autocarga de autoflagelar esa culpa es la que nos mantiene dentro del juego o sea cuando una persona digamos entra ese espacio entre vidas entre cuerpo físico y cuerpo físico tiene un proceso pero justo en el momento que pasamos al otro lado por decirlo de alguna manera yo siempre digo que la gente no fallece siempre nacemos no paramos de nacer en otro plano en otra dimensión pero no paramos de nacer ahí recibimos una serie de aprendizajes y esa serie de aprendizajes nos pueden ir muy bien pero no nos vamos a iluminar jamás si no es desde un cuerpo que es digamos la última frontera del ego bueno porque ya la perdón que lo he perdido nos tenemos que llamar bueno es que claro la iluminación es un proceso que ya implica la ausencia de ego la trascendencia del ego con lo cual el cuerpo es el que le da sostén el que le da soporte el que le da continuidad una vez que ya no hay cuerpo que ya no hay ego que lo soporte entonces puede emerger lo que es la experiencia luminosa de totalidad pero claro mientras haya un cuerpo que esté presente atestiguando es un poco como soy el puto amo de trascendidorero pues ese chiste se cuenta la gracia de esto es que no te puedes iluminar si no estás en un cuerpo físico cada vez que trasciendes a eso que te quería decir la culpa es la que te viene a visitar si que haya contes y entidades y mierdas que te quieren marear la perdida pero mientras haya culpa en ti por eso es tan importante el perdón mientras haya culpa en ti vas a ver el que necesitas es volver mientras haya culpa en el momento que te resciendas la culpa haz lo que te salga de los cojones pero mientras haya culpa no te queda otra no te queda otra porque ya va a salir de ti mismo el volver vale tengo culpa por esto 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 y esto bueno pues voy a nacer en una familia de este tipo con unos padres de este tipo en un ambiente de este tipo en una sociedad de este tipo una religión de este tipo en este tiempo en este país mundo galaxia que reúna las condiciones más idóneas para que yo pueda experimentar todas estas cosas y consiga perdonarlas normalmente la gente que me viene a ver y viene con algo muy repetitivo muy repetitivo muy repetitivo lo que vamos a hacer es a sintetizar ese bucle a ver a dónde nos lleva porque eso es algo que no está perdonado en él eso es algo que realmente le está costando de digerir muchas veces no necesitas ese perdón último para poder trascender eso simplemente con digerirlo entender y responsabilizarte y has hecho un paso de gigante pero hay muchísimas cosas que se repiten y esas muchísimas cosas que se repiten no es por otra cosa que por culpas que no has visto que no has conseguido perdonar o por lo menos que no has conseguido responsabilizarte de ellas sí que es verdad que en los tiempos que corren ahora en este punto de inflexión que hemos tenido desde hace unos años hacia aquí en Gaia sobre todo Gaia más que ningún sitio porque es la plataforma del máster de los másters se nos está permitiendo a los sanadores canalizar unas energías realmente el sanador no es sanador es un canal así de limpio y coherente está el sanador así serán las frecuencias que se han hecho un canal que estoy por haber puesto en coherencia el canal totalmente entonces se te permite no es que se me permita es que a través mío algunas almas se permiten a sí mismas que les llegue la información y que se genere un milagro ese milagro no es más que un cambio de paradigma de pensamiento cuando pensaba así ahora pienso así y en media hora que estés en la camilla es por eso que es tan importante ponerse ahora en manos de según que sanadores porque facilitan ese paso es como venga chaval tienes esta mierda tengo esto que equilibra esa mierda lo trascendemos lo metemos en un paquete bueno no lo trascendemos nosotros nos trasciende el Espíritu Santo que es el recuerdo de la fuente que trasciende el amor pero nosotros nos encargamos de identificarlo de situarlo de ponerlo y gracias a esas frecuencias se eleva y eso es la única creo yo en esta civilización de ahora había tenido muchísimas civilizaciones antes de la humana pero en esta civilización actual es el único momento que se nos ha permitido realmente estos pasos de gigante porque para mí espiar una cosa así de la noche al día para mí es una pasada es un paso de gigante es el único momento históricamente hablando en esta civilización humana que se está dando y eso es muy 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 beneficioso como veis el partido ya sé que es un término una manera muy simple de verlo pero realmente notas realmente este cambio de frecuencia esta facilidad para precisamente descargar mejor información para transicionar para liberar más bloqueos más historias del pasado o sea realmente no noto mucho pero ¿cómo lo veis tú? ¿cómo lo estás sintiendo tú? todo lo que has sentido tú es como has dicho es cierto hay una capacidad muchísimo mayor de canalizar o sea ahora le das una patada a una piedra y te salen tres personas que canalizan conscientemente porque en noticias frescas el 100% de las personas canaliza aunque no sean conscientes de ello ¿cómo veis partido? si bien tenemos eso que es que cada vez hay más capacidad de que la gente se sintonice en la luz por así decirlo se sintonice en el amor el ego en frecuencia por otro lado tenemos al ego que el ego nota esa presión y lo que hace es recrudecer cosas ¿cómo las hace? pues como todos los mentirosos tú si tienes un mentiroso imagínate tu menino es mentiroso y un día te dice una mentira y al día siguiente para cubrir esa mentira te dice una más gorda y al siguiente te dice una que vamos cubre esas dos pero holgadamente y al cabo de un mes te está contando mentiras del tamaño del canal bueno el ego el ego hace lo mismo el ego es muy jodido porque desde la percepción de yo soy un cuerpo yo soy un cuerpo que puedo tener por mi integridad física o por la integridad de la sociedad etcétera entonces ahora el ego está inventando o está generando más agresividad allí donde puede qué pasa qué pasa que aquí tenemos además digamos que vamos a poner facciones vamos a poner la facción blanca como los que seguían digamos por esa luz la facción negra por los que están un poco despistados de esa luz qué pasa la facción negra que si bien ha perdido al director de orquesta o mejor dicho los directores de orquesta les ha quedado una especie como de bueno es que hay un término que se está usando mucho que es agenda si es así es que además se ríen esa agenda está escrita y tiene bastantes años por delante pero qué pasa que el director de orquesta o los directores de orquesta que si bien se unían y eran como uno solo ya no están entonces los que quedan abajo tienen información privilegiada vamos a decirlo así tienen mucha gente que canaliza porque no por canalizar estás en la luz hay canalizadores que se dedican todo lo contrario y si alguien ha hecho ha preservado el conocimiento sagrado el conocimiento del juego el conocimiento de lo que son las artes cultistas y demás han sido ellos y ellos han hecho lo posible imposible para que nosotros nos desorganicemos lo más fácil es engañar a alguien que no sepa sumar si tú le dices aquí tengo tres pegas y le ponemos dos tienes una toma una pega no coño son cinco ya ya pero como tú no tienes ni puta idea te digo que es una toma una eso es un poco lo que han jugado con nosotros entonces ellos están aprovechando las tesituras que astralmente saben que vienen el guión que les han dejado escrito y el conocimiento de la actuación del ego ¿qué pasa? el guión que les han dejado escrito antes ese guión era un guión que te lo tragabas te lo comías con patatas y aunque venía con guindillas chinchetas y demás daban las gracias ¿vale? porque te lo hacían de una forma tan sibilina que te lo comías de pe a pa o sea te la tragabas doblada ¿qué pasa? ese toque mágico lo han perdido y ese toque mágico al perderlo generan ¿cómo te diría yo? generan una reacción contraria a lo que están haciendo ¿qué pasa? se han dado cuenta que esa reacción contraria también les alimenta entonces se han dado cuenta que si yo te cabreo a ti lo que estoy haciendo yo es cero potencia da igual tú estás generando si tú actúas en contra de algo te estás dando una realidad a ese algo yo te estoy vendiendo humo pero con tu cabreo lo estoy haciendo real si la gente entendiese eso y se uniesen haciendo ni puto caso cuando viesen el humo mirasen para otro lado o supiesen que solo es humo en vez de creerse que eso ya es un tren que está viniendo hacia nosotros y coña tengo la casa encima de la vía y me la va a destrozar si la gente entendiese eso y se uniese ahí se darían cuenta que estos cuatro mataos vamos a decirlo si bien tienen poder porque tienen mucha gente muy preparada a su alrededor los que realmente están tratando de generar esto poder, poder fuerza, fuerza no tienen no tienen por eso atesoran el poder en lo físico en lo material porque es la única manera que tienen ellos de compensar la carencia del auténtico poder y el auténtico poder está en uno mismo en saber lo que es uno mismo esa genuinidad y desde ahí no te diría yo no te voy a decir que eres imparable pero para que te hagas una idea cuando una mente se ilumina estamos hablando en un cuerpo físico para sostener el cuerpo físico necesita sostener una brisna de ego porque como esa brisna de ego no la mantenga el cuerpo se va porque ya no tiene sentido sostener el cuerpo no hay ego no hay cuerpo entonces ya no es el ego que está usando el cuerpo en su beneficio sino es ese ser en esa iluminación en esa coherencia usando al ego y usando al cuerpo para sostenerse ahí en el momento que se están sosteniendo tienen unas capacidades como lo que se escribió que sí que es cierto es que por ejemplo Jesús caminó sobre las aguas pasa es que lo que la gente no dice es que no estaba solo iba con a quien llamamos María Magdalena que no se llama Marías porque venía de las curas de las Marías ¿vale? pero caminaron los dos sobre el agua podía hacer cosas como aquí me dicen que ya me callan bueno hay saber sagrado y cosas puedo decir que cuando ya tú has vencido la mente del ego en vez de ser el jugador de un videojuego pasas a ser el programador del videojuego y en el momento que estás como programador tienes las cualidades de programador y si decides que el Mario Bros ahora va a volar y va a llegar del mundo 1 al mundo final y va a estar lleno de algodones y piruletas lo vas a hacer o sea realmente tienes la capacidad de pasar por absolutamente encima de todo te estás divirtiendo pero ya no es una diversión egoica de oh que bien me lo estoy pasando coño si puedo hacer cualquier cosa ahora voy a tener una mansión no estás en un punto en lo que absolutamente nada lo que te rodea te llena porque nada de esto es real lo único que te llena es tu conexión con la fuente pero si vas a sostener ese cuerpo y esa abrigna de ego para tratar de ayudar en lo que sabes que puedes ayudar a los demás porque en ese momento ya estás en contacto directo con lo que tú eres y ya no hay ningún tipo de duda hay certeza absoluta en la medida de nuestra capacidad voy a estar 5 años más 2 meses más media hora lo que sea pero la iluminación será siempre en un cuerpo físico sí entiendo lo que dices y por dónde lo dices que es al fin y al cabo cómo cómo transicionar ascensionalmente dimensionalmente para mantener todavía la coherencia corporal y egoica porque como tú dices si hay una iluminación completa el cuerpo se tiene que apartar o se desintegra es que no puede estar que es lo que pasa por eso que el cuerpo a veces arde incluso según qué experiencias espirituales puede notar como un calor como un ardor como una desintegración esto en el astral es más fácil de experimentar a lo que ya no estás directamente en el físico y notas como si todo fuera a estallar muchas veces según en qué patrones vibratorios te muevas o sea decir que eso ya a una pequeña escala por fractalidad se puede llegar a experimentar como según cómo te coloques el cuerpo empieza bueno a arder a convulsionar y tú que tienes experiencia también en el astral en hacer viajes astrales sabes perfectamente que en el momento que pones mente en algo ese algo está ahí pues es traer eso aquí totalmente en el momento que deshaces eres consciente que estás en el sueño y de viva voz porque al final el logos es la es digamos la facultad que tenemos de crear donde más energía tenemos a la hora de crear es a través del logos sí que tiene que estar en coherencia tres cosas que eso en otro vídeo lo explicaremos porque si no vamos a estar aquí esta mañana pero si tú en ese momento decides de salgo este sueño tienes la suerte porque cuando ya estás entrenado lo haces fácil pero en el momento que te das cuenta hay mucha gente que dice hostia es que me di cuenta que estaba soñando coño pues aprovecha ese momento y di voy a deshacer este sueño que se deshaga este sueño y empieza a caer absolutamente todo lo que hay a tu alrededor como si fuesen como los relojes de arena que van cayendo los granitos exactamente igual y te queda una especie como de fondo gris es un término digamos neutro y ahí mismo si piensas en el Everest estás delante del Everest pero si piensas en la cima del Everest te ves en la cima del Everest y si piensas en una persona esa persona la tienes justo delante o sea ahí puedes hacer absolutamente todo lo que puedes hacer en el momento que trasciendes la mente y pasas de ser el personaje del videojuego a ser el programador del videojuego o sea todas esas facultades todas esas cualidades pasas a dominarlas con una certeza absoluta sin duda alguna pero eso en la película hay bastante primado negativo al respecto de lo que cuentas cuando van siempre a las salas estas de color blanco donde hay muchas puertas o demás o van al programa administrador y ahí crean lo que les da la gana y es una habitación pues eso neutra cuando las distancias es eso realmente lo que están haciendo en las películas que me imagino que es a lo que llamas tu primado negativo es que te están vendiendo la realidad como una ficción para que cuando te ves con ella digas ah no coño esto es ficción claro esta gente que se dedica a tratar de manejar la humanidad tienen muchísimo conocimiento y si algo no desean es generarse karma porque el karma es culpa lo llevan como el puto culo porque se los están comiendo dobladas también te lo digo o sea tienen mucho conocimiento pero no lo tienen todo porque para tenerlo todo hay que estar realmente conectado desde el amor y no son capaces en el momento que cogen a alguien que si está conectado y los pone a trabajar con ellos ya es como que se voluciona y ya no es capaz de transmitir porque ya desde arriba se cortan como por así decirlo lazos de comunicación o sea realmente jamás van a tener la capacidad que podemos tener los demás enfocados o sintonizados vamos a decirlo así con con el amor con el amor propio con el amor a la fuente con el amor de la fuente con el amor hacia los demás a la afiliación con el amor a las plantas a lo que sea jamás jamás es que es de pura pura mecánica es decir si estás en dirección a la fuente conectado al amor conectado a la luz vas a tener una serie de habilidades capacidades conclusiones y conocimientos que si estás mirando balotador no puedes tener es que es imposible es que es incompatible una cosa con la otra vendrán otras evidentemente la ausencia de escrúpulos les da cierta margen de maniobra en otras acciones pero se pierden las mejores o sea se pierden lo bueno se lo pierden totalmente pero ellos han llegado a la conclusión de que y esto mira yo he visto la película de la matrix y esto hay una escena en la que uno del equipo digamos que se ha liberado de la matrix está comiéndose un bistec con uno de los agentes de esos que van vestidos de negro y dice vale puta madre yo sé que esto es mentira pero me estoy comiendo este bistec y tiene un sabor cojonudo bueno ellos están con ese bistec y vale bien esto no es real fantástico genial bueno yo disfruto de esto en ausencia de un disfrute mayor dan eso por bueno y ahí hay un tanto por ciento muy grande de la civilización aquí y piensa que la civilización que hay aquí encarnada en Gaia tiene unas capacidades del más torpe al más hábil alucinantes ¿por qué? porque en este momento de inflexión se ha puesto aquí un componente humano extraordinario digo humano porque estamos en cuerpos humanos pero vamos a decir que es un componente energético de almas extraordinario o sea tú a lo mejor ves vas por la calle con todos los respetos a los sin techo pero ves un sin techo y mucha gente entra en el juicio de este no vale para nada por eso está ahí y a lo mejor ese en otra vivencia ha sido maestro de tal cual pascual hablas con él y ves una luz en sus palabras y ves que es una persona desapegada de lo material y coño estás viviendo en la calle durmiendo en el suelo y resulta que tiene por así decirlo un grado de felicidad muchísimo mayor que el que pasa por delante con un traje a medida que se ha gastado un montón de dinero pero va con un puteo con la mujer tremendo un puteo con los del trabajo o sus empleados tremendo con los niños con el perro con el coche que se le ha jodido con el autobús que no ha llegado con lo que sea o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra no estoy diciendo ni muchísimo menos que el dinero sea el demonio y que para ser espiritual no haya que tener dinero el dinero es una energía que es perfectamente buena y es cojonuda para equilibrar cosas es decir yo necesito esto y estoy pagando el tiempo de esa persona compro un tomate necesito un tomate porque quiero comer un tomate y ahí estoy pagando un transporte el tiempo de una persona el precio de la semilla de ahora de ese campo etcétera etcétera no ha venido para mí esa a la cabeza los voy a ver hace no mucho bueno pues bueno los miles de impuestos también los estás pagando exacto entonces el dinero no es más que una energía que aparte que te ayuda a equilibrar te ayuda y mucho a tener libertades el problema viene cuando te enfocas todas tus acciones toda tu vida solo al dinero el dinero es tu camino tu meta y tu iluminación ahí sí que la estás cagando ¿vale? ahí sí que vas de puto culo pero no es como muchos dicen una energía la energía del diablo no es que el dinero es lo peor no 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 es lo peor en este sistema lo comentado es necesario suele pasar ya en occidente que si el occidente tiene defectos pues todo lo que pasa en occidente todo está mal y por lo tanto lo contrario es lo bueno digo bueno no simplemente el problema son la desmedida que hay con algunas consignas como puede ser pues el dinero pues sí evidentemente el dinero si es a costa de todo pues como cualquier cosa a costa de todo pues muy poco puede valer a costa de todo no vale por eso entonces en el momento que quieres hacer algo en el momento que tienes una acción en el momento que tu voluntad es la que sea si es a costa de alguien y del sufrimiento de alguien ahí ya empezamos a patinar y es fácil patinar muy fácil bueno Guillermo llevamos ya una hora y veinte yo suelo hacerlo de una hora vamos ya un poco hasta aquí entonces muy bien quiere despedirte con alguna consigna con alguna cosa con alguna frase con algo que quieras compartir si me gustaría que la gente se quedase con un concepto que creo yo que es necesario primero la palabra mágica es equilibrio pero la consigna sería conocerte porque hay mucha gente que quiere cambiar el mundo quiere mejorar el mundo pero cuando se miran al espejo no se gustan no se tragan no se soportan pasan día tras día haciendo actividades lo único que están haciendo es huyendo hacia adelante porque están huyendo de ellos mismos realmente si quieres mejorarte a ti y tu entorno porque al fin y al cabo lo que tú emanas va a generar cosas y una vibración rápida es mucho más revitalizadora con la lenta si pones yo que sé vamos a poner 50 personas normales si pones a uno deprimido en medio igual afecta a 3-4 pero como pongas a esas mismas número de personas si pones a alguien feliz en medio contagia a las demás con una facilidad y una rapidez enorme la vibración alta por así decirlo siempre es muchísimo más yo digo embragadora pero es muy fácil transmitirla entonces la consigna sería conócete a ti mismo busca cuáles son tus mierdas por qué están ahí más que por qué para qué están ahí muchas veces el miedo a afrontarlas el miedo a lo que está haciendo es hacerte de brújula realmente si tienes miedo yo por ejemplo estar aquí sacando mi cara en público sabías que sabías tú perfectamente me conoces que era una de mis grandes incomodidades y es porque que es lo que tú has venido a hacer muchas veces ese miedo te indica la dirección conócete porque conociéndote te empoderas y empoderándote pasas a ser como una secuela es muy jodido que pase el viento y te tira abajo muy buena reflexión porque al fin y al cabo de eso va este juego de conocerse y a partir del autoconocimiento viene por añadidura todo lo demás exactamente pues muy bien nos despedimos aquí quedará grabado y ahora nos llamamos allí no sé esto cómo se graba y cómo se cuelga y nada bueno seguramente será en mi canal será en mi canal ahora ya lo cuando lo cierre seguramente lo puede grabar y luego ya te etiquetaré para que también aparezcan el tuyo genial perfecto nos llamamos ahora